Este año fue un año bastante interesante. He de decir que creo que es el año en el que más he diversificado mis gustos y más esfuerzo he hecho por salir como de esa esfera de álbumes y géneros que regularmente escucho. Sin embargo, hubo 10 proyectos específicos que me gustaron mucho más que ningún otro durante el año. En el número 10 tengo un álbum que se coló de última hora en esta lista. De hecho, lo escuché por primera vez mientras estaba escribiendo el guión y dije, está increíble. Astrid Sonne es una compositora de origen danés que durante toda su carrera había habitado la escritura, centrando su música en fusiones entre ambiente, electrónica y música clásica. Sin embargo, en este álbum introduce sus vocales como este elemento poderoso que guía esta producción que ya era melancólica y sobre todo fatídica. Centrándose en un concepto que en realidad el título del álbum desvela de forma bastante transparente, las preguntas que se hace uno mientras va creciendo. Cantando desde una posición que parece vulnerable, se pregunta cosas a gran escala, como los pasos del ser humano en la vida promedio. Quiero traer gente al mundo. Más gente. Son frases que nos habla de este cuestionamiento que pesa más que la capacidad del entendimiento de Sonne. Hasta que este cuestionamiento se cierra en una escala personal. Quiero tener hijos. Cada frase de las líricas de Great Out funcionan como un pincelazo que traza un paisaje de una pintura al óleo. Una pintura entre la que más pasa la brocha más compleja se vuelve. Y aquí es donde entra el apartado más brillante del álbum. Con un número limitadísimo de instrumentos, Astrid ordena la casa en la que vive y nos invita a pasar, mostrándonos cada canción como si fuera una habitación ordenada de esta casa en la que cada posición, mueble y entrada de luz me estuviera diciendo algo. Great Out es un álbum en el que todo cuenta, todo habla y sobre todo, todo es una gran pregunta. D-Marías por sí solos tiene un staple sound de como funk, soul que personalmente a mí me encanta. Sin embargo, creo que en este álbum tomaron una perspectiva como un poco más laid back, inclinándose más a sonidos del R&B que del funk. Creo que incursiona en un universo que revuelve mucho más en sonidos de bandas como Chrome o Many Trust, donde la sutileza, la reserva de sonidos, brilla más que la explotación de la producción. Debo decir que no es un álbum experimental ni que traiga algo bastante nuevo para la mesa, pero es un álbum divertido de principio a fin y que personalmente disfruto bastante. Miren, yo sé que este es un poco de trampa porque no es un álbum nuevo, es un reissue, pero mi take tiene sentido, escúchenme. One Hand Clapping es un álbum en vivo de la banda de Paul McCartney, Wings, grabada en los estudios Aby Road de 1974. En estas sesiones vienen hits reconocidos de Paul, las canciones más icónicas de Wings, e incluso algunos himnos de The Beatles. Todo esto tocado con una técnica y producción que personalmente nunca había escuchado una sesión en vivo. Y esto probablemente se debe a que no hay tantas sesiones en vivo tan bien documentadas como One Hand Clapping. Además de que esta no era la primera vez que Paul McCartney estaba expuesto a este tipo de producción, tomando en cuenta que existen las sesiones de Let It Be. El álbum acompaña un documental del mismo nombre, en donde podemos ver que Wings sí era una banda, no un proyecto en donde Paul lideraba y le decía a todos qué hacer. Todo con esta producción saturada, setentera, es un dulce para los oídos, cabrón. A mí parecer este es el mejor álbum de toda la carrera de Billie Eilish. 10 canciones en las que el 90% son bangers, tiene una de las mejores canciones del año y creo que es uno de los álbumes en los que Billie Eilish mejor se expresa. Tomando en cuenta que es un artista que lleva realmente toda su vida en el spotlight, no me sorprende de lo que está hablando en este álbum. Nos habla de romance, libertades y todas estas temáticas que probablemente no ha podido explorar bien por este tema de la fama. Toda esta producción notablemente más madura que en sus últimos proyectos. Ejecutando nuevas ideas y conceptos, pero sin salirse del estilo signature que tiene ella y sobre todo haciéndolo digerible para las masas. Yo sé que el público general tiene una relación amor-odio con este álbum ya que Latin Mafia nos tenía acostumbrados a estos ritmos más urbanos, más en español y pues esto nada que ver. Sin embargo yo creo que este cambio de género y narrativa fue exactamente lo que me llamó la atención personalmente. La producción se inclina más a influencias alternativas. Puedo escuchar Tyler The Creator, Gene Dawson y hasta toques de maquillaje en ciertos espacios. Sonidos que no veo comúnmente en mi propio idioma y escucharlo la verdad se sintió muy bien. Pero el elemento principal que me sedujo del álbum fue esta narrativa con la que estaba saliendo el disco desde el inicio. El hecho de que Latin Mafia haya crecido esta banda de hermanos que utilizó esta posición para realmente hacer arte que expresaba lo que ellos querían expresar. Conscientemente crearon un proyecto sin featuring, sin sencillos. Separando completamente de lo que usualmente se hace para hacer un proyecto constituido por solo cosas que ellos sentían que tenían que existir. Haciéndome sentir tal vez que estoy con ellos tres cada vez que escucho el álbum. Es un proyecto que se siente como si estuviera escuchando un proyecto de un amigo por el que está emocionado. Entonces tiene una emoción muy peculiar que me encanta. Estos son otros álbumes que me gustaron mucho pero no copiaron el top 10. Pero aún así no quería no mencionarlos entonces aquí están. Número 1 Número 1 Brad de Charli X y X. Brad no solo fue un álbum, creo que fue un proyecto que trascendió las barreras de lo musical. Brad fue y actualmente todavía es un capítulo de la cultura popular. Y todo eso sumado a que es un gran álbum. La nube en el jardín, Dead Maverick. ¿Cómo vas a sacar un sencillo de 59 minutos, cabrón? Algo que solo este güey podría hacer y además de hacerlo bien porque es un gran álbum. Brats and Pain de Royal Otis. Un álbum que realmente te incita a no tomarte la vida tan en serio. Fácil de escuchar, increíble estética, todo está bien en ese álbum. Y finalmente Open This Wall de Berlioz. Álbum completamente de Just House increíble para cuando estás haciendo de comer. O para cuando estás ordenando tu cuarto. O en realidad para cualquier cosa este álbum es una vibra increíble. Pero bueno, regresemos a el top 10 de Adelaide. Pasamos al top 5 de mis álbumes del año y aquí es donde se empezó a poner muy difícil hacer el orden. Pero bueno, sí se pudo. Este álbum es una completa locura. Creo que la primera vez que lo escuché es de las mejores primeras veces que he escuchado un álbum. No sé si me doy a entender. Y es que realmente Nala Cinefro es un artista que funciona diferente. En este álbum Nala funciona el jazz y el ambient que en realidad es como su fusión firma. Pero lo hace de una forma en la que explota a los sintetizadores de una forma que nunca lo había escuchado. Dividido en nueve movimientos, siento que te lleva de la mano por un camino que en realidad nunca le hallo la forma. Pero al mismo tiempo no siento que vuelo, por ejemplo. Sino que camino en un rastro firme en medio de la nada. Guiado de la mano por los fraseos de Nala y sus sintetizadores. Estoy batallando muchísimo para describir como de forma tangible este álbum. Pero esa es justo la esencia de este álbum. Si lo escuchas me vas a entender completamente de lo que estoy hablando. Pero a grandes rasgos te puedo decir que es un álbum que cada vez que escucho le encuentro más detalles. Y es un álbum que todo el tiempo se siente fresco. Pasando a algo menos abstracto, Matt Champion es uno de los ex miembros de la super boy band de rap Brockhampton. Y este año lanzó su álbum debut y se nota muchísimo que intentó cosas que tal vez en ese proyecto nunca pudo hacer. En mica's lingerie, rap, R&B, pop y todo de una forma increíblemente digerible pero al mismo tiempo experimental. En cada canción me sorprendía por la unión entre la abstracción de ritmos y sonidos junto a la peculiar forma de las melodías de Matt. Y una de las cosas más interesantes del álbum y que es personalmente de las cosas que más me llaman la atención de este es que lo co-escribió con Dijon, uno de mis artistas favoritos de este año. De hecho gran parte de estas melodías super complejas suenan bastante al estilo de Dijon. Entonces esta unión de esas melodías complejas con la producción experimental embonaron conmigo de una forma interesante. Entonces si te gusta la experimentación pero se te dificulta salir un poco de lo digerible, este es tu álbum. Bright Future es una oda a estos sentimientos tan puros y tan reales que la única forma de describirlos es con cosas de la época más pura de nuestras vidas, cuando éramos niños. AJ nos expone la tristeza, la emoción y el júbilo del presente comparándolo con cosas de su pasado. Pero de una forma que ni tú ni yo podremos, la sensibilidad de Adrian es un diamante que nunca encontrarás en otro lado. Envuelve tu cabeza y sus experiencias en un plano de surrealismo, pero que de alguna forma nos sentimos conscientes de dónde estamos parados. Las descripciones y los objetos que plasma se pueden ver con una claridad que ni una película me puede representar con la emoción que lo hace ella. Todo el álbum se siente como si este proyecto fuera parte de un juego, como si fuera una canción de hoguera, como si fuera una acampada con amigos o como si fuera una noche de frío en la que te tomas un chocolate caliente. Tiene una familiaridad que te hace llorar, que te hace sentir seguro y sobre todo que te permite aceptar las cosas que estás sintiendo como las estés sintiendo. Y si regresamos a términos menos abstractos de lo que estoy hablando, la intención de Adrian se ve muy bien plasmada en todo el proyecto. Todo el álbum fue grabado en una grabadora de cinta, algo que dificultaba el regrabar tomas y conseguir sonidos de producción específicos, añadiendole otra capa de legitimidad a esta narrativa real en la que lo que se hizo es lo que es. Y si me preguntan a mí, no hay nada más complejo y real que la espontaneidad. Charm de Clayro es, yo creo, una vívida representación de la búsqueda del verdadero ser. Clayro empezó como esta dreamy persona haciendo Dream Pop y luego pasó a Sling siendo muchísimo más consciente y finalmente terminó en Charm, siendo lo más puro que pudo ser. Clayro pasa de una hiperconciencia en donde se cuestionaba todo lo que sentía y lo comparaba y en general le daba muchísimas vueltas en su cabeza a dejarse llevar por estos pensamientos superficiales. Pero que la palabra superficial no te engañe. Ella toma esta superficialidad de una forma que le está haciendo caso a sus verdaderos impulsos, encontrando realmente qué es lo que quiere ser y qué es lo que quiere hacer. Estudiando las cosas que la hacen sentir y tal vez no enfocándose en por qué esto me hace sentir bien o por qué esto me hace sentir mal, sino dejándose llevar por el impulso y las reacciones que esto origina. Algo que me lleva al elemento principal que siento que describe este álbum, la pureza. La pureza es una de las cosas más difíciles de reflejar en el arte. El hecho de que la raíz de tus emociones puedan pasar por un proceso de concepción, escritura, musicalización, producción y que terminen un producto sin modificar la esencia de lo que quieres transmitir en la concepción es casi imposible. Y que además lo hagas con esa producción setentera tan complejas de otro mundo. Y creo que Charm de Clayro es un sinónimo de la pureza de Clayro. Con esto pasamos al mejor álbum del 2024 para mí, que si me sigues, es bastante obvio. Two Star and the Dream Police de McGee. Creo que todo lo bueno que dije de los álbumes anteriores, lo puedo encontrar en este álbum de alguna u otra forma. Mi búsqueda por la legitimidad de un artista, mi casa por un producto nuevo y sobre todo algo que musical y líricamente embone conmigo, lo encontré aquí. Two Star and the Dream Police se siente como ese sueño en el que finges ser un vaquero. Pero como esta idealización del Wild West en la que eres un vaquero, una versión divertida que puede sonar hasta infantil. Pero ese sentimiento traído hasta las vivencias de la madurez sin perder el júbilo. Con esa hambre de hacer cosas nuevas y de hablarle de dinosaurios a una persona que no quiere escuchar sobre dinosaurios. Mike en el álbum nos muestra sus fijaciones. Su forma peculiar de tocar guitarra brilla como nunca. Golpear la guitarra, tocar acordes horribles y hasta gritar las letras terminan convirtiéndose en la única forma de expresar la complejidad de lo que ocurre en la cabeza de McGee. Sin pretensiones, ni siquiera una premeditación, solo como en realidad es. Nos habla sobre ansiedad, sobre miedo y todo de una forma que en realidad no entiendo. Y justamente esto es lo que hace interesante el proyecto. Esta noción de poder escucharlo hablar durante media hora en su propio idioma y que cada vez que termine el álbum tenga que volver a escuchar el álbum porque siempre hay cosas que no entiendo, me hacen escuchar el álbum una y otra vez. Y si regresamos los pies a la tierra, en este álbum me encuentro una innovación de producción que tenía mucho sin encontrar. Un sonido fresco que solo puedo ver funcionando con los elementos de este álbum. Guiados por los tonos vocales abstractos de Mike y sobre todo su peculiar tono de guitarra, que realmente rompe la forma de tocar guitarra. No entendemos lo complicado que se encontraba una nueva forma de tocar un instrumento y mucho menos uno tan estudiado como la guitarra. Mike en este álbum llega a ser lo que debe ser, una identidad propia sin pretensión y simplemente él mismo. De una forma que yo personalmente nunca había escuchado en mi vida. Y por esto es mi álbum del año. Wow, qué heavy, ¿no? Estos fueron los 10 álbumes que más me marcaron en mi año. Obviamente siempre va a haber proyectos que no caben porque si no el video me duraría horas. Y pues no me queda nada más que agradecerles porque al final de cuentas esta plataforma en la que tengo para poder expresar esto es gracias a ustedes. Todo este desarrollo que he tenido musicalmente también es gracias a ustedes. Entonces en forma de agradecimiento les tengo un regalo de Navidad adelantado. A ver, espérenme tantito. Listo. Yo les quiero agradecer este año regalándoles tres vinilos de mis favoritos del año. Aquí tengo un CD porque el vinilo no me llegó pero imagínense que es un vinilo. Habrá tres ganadores y a cada uno le enviaré uno de estos vinilos. No importa dónde vivas en el mundo yo te lo voy a mandar. Entonces para ganarte cualquiera de estos tres regalos lo único que tienes que hacer es ir a comentar cualquiera de los vinilos que quieras en mi último post que es este que está aquí. Y unirte a mi canal de difusión porque ahí es donde voy a estar anunciando los ganadores. Por si no quedó claro va a ser un vinilo de Charm de Clayro. Un vinilo de Brat de CharlieXCX. Y finalmente un vinilo de Two Star and the Dream Police de McGee. Los ganadores serán seleccionados al azar y serán anunciados el 23 de diciembre en mi canal de difusión. Entonces les recuerdo los pasos, vayan y comenten cual de los tres vinilos quieren mi último post y únanse a mi canal de difusión. Nada más esas dos cosas. Obviamente si le dan like y hacen más cosas pues más probabilidades tienen de ganar. Y pues no me queda nada más que decirles, comentenme cuáles fueron sus 10 álbumes favoritos del año. Y pues nada, muchas gracias por este gran año. Adiós. Muy cool.